¿Qué tal amigos de YouTube? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos Mi canal ya lo conocen Ferio72 Ahora arroba Rios Periodista Y me encuentran en Instagram Foursquare, Facebook, Twitter Vine, Google Plus Y todas las redes sociales Y bueno en este momento tengo aquí Un unboxing de un Sony Xperia Z2 Que bueno es un equipo que ya tiene Tiempo que salió, unos meses Y quiero pues Mostrarles propiamente que trae Es un equipo de gama alta Es la competencia directa del Samsung Galaxy S5 Podemos decir que también Es la competencia del LG G Pro Aunque LG ya sacó G Pro 3 Y ahorita Están ya fabricando El Sony Xperia Z3 Y bueno aquí lo tenemos Básicamente pues es una caja Como Sony La sabe hacer sobria Bueno aquí ya Telcel hizo el abierto La caja Cortó los Cortó los estos Este Las etiquetas Para ponerle la SIM Y ellos bueno obviamente Comprueban que si sirva el equipo Que no venga estrellada la pantalla Que venga en perfectas condiciones Aquí lo tenemos Realmente es un Un teléfono muy hermoso Por ahí he escuchado Que no es tan funcional Como el Galaxy S5 Pero Es un Equipo demasiado Demasiado Bien acabado Se siente Muy confortable En la mano Mucho más Que el Que el S5 En el sentido De que se ve De muy buena calidad Los acabados Del teléfono Ahí aquí tenemos El quitado De las De las etiquetas Y bueno Básicamente pues es un material De vidrio Cuidado si se te cae Esto propiamente Se rompe como el iPhone Entonces bueno Aquí trae su botón Trae un slot Para cargar Ponerlo en una base De trabajo Una estación de trabajo Trae aquí su bocina Vean aquí se ven El micrófono Las bocinas Verdad Y bueno Tiene también acá Otro micrófono Para que la grabación Sea estéreo Uno es derecho Otro es izquierdo Trae su plug 3.5 Para tus audífonos Y bueno Básicamente es eso Acá vemos que una O una de las bocinas Las trae en un costado Y la otra La trae abajo Estos son los micrófonos Y bueno Básicamente es eso Trae un obturador Que esto no lo Ha manejado Samsung nunca Tú aquí puedes Apretarlo Y tomas la fotografía Es una característica Especial de Sony Que trae 20.7 megapíxeles Esta extraordinaria cámara Lo cual Bueno Puedes tomar fotografías Demasiado grandes Muy muy grandes Trae su flash De Zenón Y bueno Pues propiamente Esto es el acabado De el Sony Trae aquí una entrada Para micro SD Lo que no hacía El Z1 Aquí puedes Expander tu memoria No digo que hasta 128 Como todos mis colegas Porque Pues no he visto yo La tarjeta Hasta el momento Por lo menos en México Le puedes poner 64 GB Siempre y cuando Bueno Sea una tarjeta De alta velocidad Que es la que yo recomiendo Y bueno Vamos a ver Que más trae la caja Dejamos aquí Un momento El equipo Vamos Irlo prendiendo Ah bueno Tiene cable Clave Ahorita se la quitamos Y bueno Te da como siempre Aquí Telcel Pues un chip Aquí nos acaba De regalar una SIM Como fue el caso Como fue el caso En el Samsung Galaxy Aquí está el chip De amigo Que regala Telcel Aquí lo tenemos Pero no es micro Un SD Es una SD Normal Para los teléfonos Antiguos Y este es el nuevo chip De 4G Con el que viene El Z2 La cajita Pues muy sobria Trae aquí un adaptador Vemos este adaptador Que es propiamente Para conectarlo A la computadora Es una salida Micro SD A un SD Normal Es para que tú Aquí Inclusive Este es para que tú Pongas una SD Perdón Una USB externa Para que puedas leer Los datos Por medio del teléfono Lo cual bueno Pues también lo hacen Los demás equipos Todos los manuales Vean Aquí vienen las guías Todo el guía Promociones De ideas Telcel Experia Este Etcétera Etcétera Todos los manuales De información Tenemos aquí El mano libres Que realmente está Muy 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 De muy buena calidad Vean el El acabado De los audífonos La verdad Si está Interesante Este tema Samsung ya Desde hace tiempo Los hace blancos Yo los prefiero Negros La verdad Estoy muy contento Con Samsung Pero si Lo que es el cargador Y los audiculares Mano libres Pues los hacen ya De color blanco Entonces bueno Aquí tenemos Lo que es El cable De muy buena calidad Micro USB A este Micro USB A USB Para la computadora Ideal Bueno aparte De que Sony Está dando Este cargador Quick Charger Un cargador De auto O camioneta Para que No te quedes Nunca sin batería Este Trae estas bandas También vean Este es su cargador Es sobrio Cuadrado Muy elegante Demasiado Nada juvenil Este asunto Esto es como Para ejecutivos Y esta banda Vean Es para que Puedas tú Aquí se enciende Vibra cuando La enciendes Es la famosa Banda Para medir Ritmo cardíaco Y todo Se parece mucho A la Nike La textura Es muy suave Muy sutil Y trae este Protector Bueno Para que no le pase Nada Y pueda comunicarse Con tu teléfono Este es un obsequio Que está haciendo Sony Dentro De el equipo Y básicamente Bueno Sin que sea una revisión Esto les voy a comentar Un poco del teléfono Trae una batería De 3000 mAh Y bueno Dentro trae un procesador Snapdragon 801 A 2.3 GHz El cual No es más rápido Que el S5 El S5 Es El S5 Es de 2.5 GHz Que es la competencia Directa de Sony Pero La diferencia Es que Sony Le puso 3 GB de RAM Y Samsung Galaxy S5 Trae solamente 2 GB de RAM Este procesador Es el siguiente El S5 Trae 800 Snapdragon 800 Este es un 801 Y lo más importante Bueno Aparte de De las especificaciones Internas Trae una extraordinaria Pantalla De 5.2 pulgadas Triluminos Como bueno Todo Sony Ya lo hace Triluminos Yo creo que si hace Una licuadora Sony Le va a poner Triluminos A las aspas Que cortan Y bueno Amigos de YouTube Básicamente es eso Se nota muy fluido El El Este Teléfono Ya graba en Formato 4K Realmente Está muy interesante Porque ya Es un tamaño de video Para las nuevas Televisiones Y la nueva tecnología 4K La pantalla Es 5.2 pulgadas Y trae cámara frontal De 2.1 megapíxeles Para que te hagas Unas extraordinarias Selfies Y bueno Básicamente Esa es la cámara Aquí tenemos Propiamente Como se ve la cámara Ahí me ven Entonces Pues si Me gusta más El brillo Del Samsung Galaxy S5 Sin embargo Quien es El cliente Sony Y quien no cambia Sony por nada Bueno pues aquí Podemos Observar La manera en que toma Las fotografías Muy fluido Muy rápido Y eso si Sony presume Que tiene una Serie de De aplicaciones Para que tu puedas Hacer la fotografía Aquí podemos ver Que puedes hasta 20.7 pulga 20.7 megapíxeles Tomar la fotografía Que es de un tamaño De 5.248 Por 3.936 Claro Es 4.3 Entonces si tu quieres Una foto 16.9 Tienes que bajar A 15.5 megapíxeles Y te da 5.248 Por 2.952 Lo cual también Es una brutalidad Es una brutalidad Del tamaño De estas fotos Bueno amigos De YouTube Aquí tenemos El Samsung Perdón El Sony Xperia Z2 Y bueno Continúen en mi canal Ya saben ArrobaRiosPeroidista Twitter Facebook Instagram Vine Google Plus Todas las redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.